Empiezo a ir y vas a tener un bailarín que va a ir contigo llevándote hasta el descansillo, ¿vale? Entonces hacemos 5, 6, 7 y... Cántalo. Ay, que me estoy muy nervioso. Raúl, por favor, ve rápido, hijo. Venga, relax, relax, relax. Venga, vamos allá. Hacemos 5, 6, 7 y... Vamos yendo. Y ahora cuando tenemos... Ya, le tenemos a él. Vale, pero le puedes mirar, ¿eh? Le puedes mirar. Ahora os doy permiso para que os miréis. Entonces, realmente cuando vayas con él, o sea, él te está dando todo ese buen rollo, todo ese flow, tú aprovechalo y conecta con él, ¿vale? Venga, ahí está, otra vez. Desde aquí, Raúl. Feliz. Pace, 5, 6, 7...